Venga, ve al escenario del crimen. Mi manigga, ay esto es burla. Mi manigga, ay esto es burla. Mi manigga man, manigga man. Se ha tirado. Hay que investigar. No es nada, eh. El lanzacohetes no, el lanzacohetes no, eh. Cuidado, quitar, quitar, voy a lanzar un lanzagranada. Que no, que no lo lance. Tarde. Que burla. Vale, vale. Cubrime por detrás. Nada, 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 ya está. Corre Sergio. Vamonos. Sí, sí, sí. Ahora solo tenemos que perderla. Venga, 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 venga. Bueno, y llevar el almacén. Al Run Rover, todos. Al Run Rover, todos. Estampándonos por todos los lados. Ella nos pincha una rueda. Venga, venga. Vale, vale, Sergio. El Urbe. El Urbe de la Fatora. El Urbe de la Fatora. El... Ahora métete por la izquierda. Por la izquierda. Por la izquierda. Ahí, métete ahí. Métete, métete. Métete, métete. ¿Qué me sirve? Tío, pero ¿cómo que están aquí? Qué raro. Ya no os disparáis. Que si no, nos libramos de la policía. Vale. Era para matar al helicóptero. Ahora métete para arriba. Ahí, ahí, Sergio. El piloto le vamos a llamar. Que va este coche hasta... Hasta el fin del mundo. ¡No! ¡No! Dispara el coche, ¿vale? No, no lo dispares. Tío, pero que si no, no nos vamos a librar. Déjame que lo mate. ¿Puedes llamar a este? A ver, ahora te lo digo. Como a mí ahora me sobra el dinero. Dos. No, no se puede. ¡No! 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 Si estéis en un sitio muy cerrado, que esté esto, llamo a mi curuma blindado, ¿vale? No. Tío, pero que no podemos, Sergio. Tranquilo, que sé una optativa para librarnos. Sí. A ver si llegamos a donde yo quiero librarme. ¡Vamos a mi casa! ¡Vale, vale! 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 Le has hecho todo el lío. Ya estoy en la zona. Vale, quédate quieto ahora. ¡No! Sergio, quédate quieto. ¡No! ¡Para, para, para! Que no, ello, venga, súbete, anda. No, tío, que sin querer la vía a la I. ¿Cuánto dinero dan? 20.000, ¿no? No se va. ¿Cuánto? No sé. Algo dará. ¿Ahora hacemos una partida a muerte después de esta? Que no, y yo, estamos haciendo misión. Pero es que yo hasta, hasta, a ver... ¿Aquí estamos? Tío, pues es que, hoy me, me voy a mi chalet, y hasta dentro de dos días ya no puedo venir, ya no puedo jugar. No, no, pero dentro de dos días me vuelvo a conectar. Ya. ¿Pero qué prefieres? ¿Dos días o una semana? ¡Uno! Pues uno, ¿vale? Uno sí, ¿no? No, por fin llegáis. ¡Joder, hermano! ¡Joder! 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 ¡Joder, hermano! Es una costa. ¡Joder, hermano! Vale, mira... ¿Cómo subo el nivel ahí, tu pro? Nivel, bien ¿eh? Gracias.